Señor Amado, te damos gracias por este momento tan especial en que hemos venido a reunirnos en esta plataforma. Te damos gracias, Señor Amado, por la bendición de poder venir, Señor, y poder hablar de cosas que son importantes para el pueblo, para nuestra comunidad. Te damos gracias por la bendición del Ministerio de Jackson Chapel y la Conferencia Anual de Baltimore, Washington, por este trabajo en conjunto, Señor, para poder traer esta información a nuestro pueblo, a nuestra gente, en esta comunidad en Frederick. Te damos gracias por los que están participando, te damos gracias por aquellos que van a tener un mensaje de esperanza y un mensaje de información importante para nuestra gente. Y te pedimos, Señor, que abran nuestros corazones y nuestras mentes a esta información que se va a compartir. Permite, Señor, que podamos compartir esta información con otra gente, Señor, que vamos a encontrarnos. Permite, Señor, que la bendición de poder estar juntos, podamos crecer y aprender juntos. Permite, Señor, que en este momento en que estamos aquí podamos compartir lo importante que es poder ser comunidad. Te pedimos, Señor, te pedimos, Señor, tu bendición por aquellos que están con nosotros y por aquellos que están por llegar. Te damos gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar aquí para aprender juntos, para compartir como compañeros y compañeras, para poder vivir lo que es tu voluntad aquí en Frederick. Gracias, Señor, gracias, Señor, por el trabajo de nuestro hermano Shane, gracias, Señor, por el trabajo de nuestra hermana Emma y por el trabajo de todos aquellos que aquí hoy van a presentar algo importante para nuestro pueblo. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Emma Arely Escobar y yo soy la coordinadora de los ministerios hispanos de nuestra conferencia anual Baltimore-Washington. Saludos de nuestro obispo, Latrell Easterling, la cual su prioridad es mantener al pueblo informado y educado sobre lo que está pasando en este momento con la pandemia. Así es que por eso estamos aquí, para tener esta conversación y educarnos este día. Y para eso tenemos un grupo de personas que tienen la pasión y el corazón por la comunidad y ellos fueron los que nos contactaron a nosotros y dijeron necesitamos educar a la comunidad minoritaria, que incluye a nosotros los hispanos, latinos, en cuanto a la vacunación del COVID-19. Porque sabemos que hay mucha desconfianza y también hay información que no es segura y queremos entonces esta mañana traerles esa información a ustedes. Y para eso tenemos panelistas que son educados en estas áreas y ellos nos van a estar hablando sobre la importancia de tomar la mejor decisión para nuestra salud y para lo de nuestros familiares. Para eso les voy a presentar entonces los panelistas en este seminario web. Bueno, en este momento entonces les hago la introducción de los panelistas y primero va a hablarles a ustedes María Herrera. Ella es directora ejecutiva de la comunidad de habla hispana de Maryland. María llegó a los Estados Unidos desde Cuba en el año 1968 y fue su padre el que fundó dicha organización a la cual tienen y brindan servicios legales a una tarifa con descuento. Y estos servicios legales incluyen estatus de inmigrante juvenil especial, también proporcionan visas U. Y el trabajo de esta organización y de María ha sido muy esencial, principalmente durante la pandemia de COVID-19, ya que han organizado distribuciones de alimentos y también algo muy crítico que han hecho como organización fue contribuir información a través de medios sociales sobre el censo. Y gracias al arduo trabajo de esta organización, todos los hispanos latinos en Frederick llenaron el censo y fue algo que superó la tasa del año 2010. Gracias María por su trabajo y por estar aquí. Otra de los panelistas va a ser la doctora Caitlin Page. Ella es profesora asociada de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins. Sus áreas de experiencia clínica incluyen enfermedades infecciosas, VIH y SIDA y tuberculosis. La doctora Page recibió su licenciatura en salud pública en la Universidad de John Hopkins, después su doctorado de la Facultad de Medicina en la Universidad de Washington y realizó también internado sobre enfermedades infecciosas en John Hopkins y fue en el año 2006 que ella se unió a la Facultad de dicha universidad. La doctora Page ha sido reconocida con varios honores, incluyendo el premio a la herencia hispana de parte del alcalde en la categoría de proveedor de servicios y organización en el año 2014. Gracias doctora Page por estar con nosotros. También nos honra con su presencia el doctor Julio Menocal. El doctor Julio Menocal nació en La Habana, Cuba en el año 1958 y creció en América Latina donde completó su licenciatura en la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. En el año 1982 se mudó a los Estados Unidos y completó su internado y residencia en medicina familiar en el programa de la Universidad Georgetown y Hospital Providence en Washington, D.C. En 1985 el doctor Menocal comenzó a practicar medicina familiar en Frederick, que es donde él reside y él ha hecho un arduo trabajo asegurándose en llegar a la comunidad hispana latina, en la cual este trabajo incluye vacunar a niños inscritos en los programas gubernamentales y gracias a este trabajo él ha administrado más de 110 mil vacunas gratuitas a niños de la comunidad. Él ha sido reconocido con muchos premios, por ejemplo, el servicio comunitario Lord Ninkins de la Comisión de Relaciones Humanas, el premio buen samaritano del hospital de Frederick Memorial y muchos más. Doctor Menocal, gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro último panelista en esta tarde va a ser el abogado Jaime Aparici. Él se constituye ser un abogado y un inmigrante en una nación de inmigrantes. Él ha practicado leyes por más de 27 años y tiene un caso que se presentará en frente de la Corte Suprema a finales de este año en abril. Le damos la bienvenida al abogado Jaime por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. También les voy a presentar a la moderadora de este evento, que es la doctora pastora Jennifer Mauras. Ella nació en Puerto Rico en 1982, recibió su llamado al pastorado cuando tenía 19 años y realizó mucho rol de liderazgo con la juventud allá en la isla. En el año 2013, ella obtuvo su maestría y un grado doctoral con honores en filosofía, con concentración en psicología industrial y organizacional de la Ponsífica Universidad Católica de Puerto Rico. Ella llegó a Baltimore como parte de trabajo de misiones y fue parte de la iglesia de Salem Hispanic en Baltimore. En el 2016, se casó con Ángel Rivera Colón y tienen una bebita Gina Gabriela. Muchas gracias, Emma. Y nuevamente quiero dar la bienvenida a todas las personas que en esta tarde han tomado de su tiempo para ser partícipes de este webinar, en el que se estará hablando de un tema que ha estado en boga hace varios meses y es la vacuna contra el COVID-19. Como hemos apreciado en los medios, en los Estados Unidos, el COVID-19 ha cobrado un precio más alto en las comunidades de minorías raciales y étnicas y eso nos incluye a nosotros, los latinos. En Estados Unidos, el virus se ha cebado con las minorías afroamericanos, hispanos y nativos mueren por coronavirus en una tasa casi tres veces mayor que los blancos y los hospitalizados son cuatro veces más, según los datos del CDC. Sin embargo, aunque las minorías representadas en los Estados Unidos han sido una de las más afectadas, los primeros datos de los vacunados contra el coronavirus ha encendido una alarma por la disparidad racial en el acceso al tratamiento. Los grupos prioritarios de afroamericanos, latinos y nativos, que vuelvo y repito, hemos sido los más castigados por esta pandemia, están significativamente subrepresentados entre los que han recibido las dosis, mientras que los blancos reciben el tratamiento acorde a su proporción en la población. Según las cifras actualizadas del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del CDC por sus siglas en inglés, el 60.4% de quienes han recibido la vacuna son blancos, el 11.5% hispanos, el 6% asiáticos, el 5.4% afroamericanos y el resto pertenece a otra etnia. Varios representantes de la comunidad latina creen que el problema más grande es la desconfianza que las minorías están presentando ante la vacunación. Los expertos enumeran entre los factores posibles de brecha, además de una profunda desconfianza, el sistema médico arrastrado por un historial de trato discriminatorio, el acceso deficiente a las vacunas en diferentes barrios de minoría y una disparidad digital que dificulta el acceso a la información. La mayoría de los registros para conseguir la vacuna se hace a través del internet. Y aunque muchas personas han bajado la guardia ante esta pandemia, en los Estados Unidos en el mes de enero se registró el mayor número mensual de muertes por COVID desde el inicio de la pandemia con unos 90.000 fallecimientos. En total, el virus ya ha destruido unos 441.000 vidas y los contagios aún descontrolados superan los 26 millones. Esto quiere decir que el virus sigue en la comunidad y no podemos pasar por alto la amenaza existente de las variantes de este virus que ya están en el país. Por tanto, el conocer, el informarse sobre la vacuna contra el COVID-19 es muy importante. Es por eso que en el día de hoy tenemos cuatro expertos que van a estar ofreciéndonos valiosa información sobre la vacuna y otros temas relacionados. Muchísimas gracias, doctora Rivera. Muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir con todos ustedes. También tengo en estos momentos al señor Sean Denison, del Departamento de Salud del Condado de Frederick, para brindar información pública en español sobre las vacunas del COVID. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Primero que nada, quería hablar con ustedes sobre la misión del Departamento del Condado de Frederick. Para esos oyentes que están en el teléfono, que no pueden ver lo que tenemos en la pantalla, la misión del Departamento de Salud del Condado de Frederick es mejorar la salud y el bienestar de los residentes del Condado de Frederick a través de programas para prevenir enfermedades, promover el bienestar y la seguridad y proteger la salud pública. Entonces, primero que nada, el ejemplo es el condado trabaja en Frederick. Usted puede recibir, si trabaja o vive en Frederick, usted puede recibir la prueba del COVID o la vacuna del COVID totalmente gratis en el Departamento de Salud. Es importante saber que como todos los departamentos de salud locales en Maryland, el Departamento de Salud de Frederick promueve programas de salud adaptados a las necesidades de la comunidad. Next slide, please. Ahora, primero que nada, a la mano derecha puede ver las diferentes etapas o fases de la vacunación. Primero vamos a hablar de eso en unos momentos, pero primero que nada, es muy importante saber que la demanda de vacunas COVID es mayor que la oferta actual. Esto quiere decir que todas las personas interesadas no se pueden vacunar en estos momentos. A medida que se introduzcan más vacunas y aumente la producción de las dos vacunas existentes, que son la Pfizer y la Moderna, aumentarán las oportunidades para vacunarse. Por ahora, el estado de Maryland solo recibe 11,000 dosis por día y la población de Maryland es un poco más de 6 millones. Pfizer y Moderna requieren dos dosis para una eficacia total. Next slide, please. Ahora, prioridades en el estado de Maryland actualmente. Personas en el grupo 1A, 1B y 1C son elegibles, pero esto no significa que todas las vacunas estén disponibles para las personas en las categorías mencionadas en este momento. El gobernador Hogan ha pedido priorizar a las personas de 65 años o mayores bajo la categoría 1C. Tenga en cuenta que esto no significa que aún no sea elegible si se encuentra en una de las prioridades enumeradas. Esta es una guía estatal. Los departamentos de salud locales pueden priorizar grupos específicos que son elegibles. Sabemos que esto es confuso, pero se puede encontrar más información en covid.fax.maryland.gov. En esta página web, también puede encontrar sitios de vacunación de todo Maryland. Cuando usted entre en esta página, hay un botón para español. Next slide, please. No, can you skip over that one? El departamento de salud tiene alguna información sobre el condado de Frederick, por ejemplo. Aquí tiene cuántas dosis han sido administradas, cuántas dosis, las primeras dosis que han sido administradas son 753.000 y también segundas dosis han sido más de 499.000. El condado de Frederick ha dado 27.000 de primeras dosis y en la segunda dosis ya van por 7.000. Next slide, please. Ahora, información que tenemos aquí, lo más importante que le podemos dejar saber es que vacúnese, vacúnese, vacúnese. Esa es la única manera de terminar con este virus que ha destruido nuestra normalidad, ha causado tanto desempleo y se ha llevado amigos y seres queridos. Ahora vamos a ver un video sobre la vacilación contra la vacuna del COVID. Ok, you can roll it. Go Vax. Let's end COVID, Marilyn. There will come a day when this will be behind us. I am optimistic that the vaccine is one of the steps in a bright future. A lot of people are questioning whether we have enough data to say that whether this vaccine is safe, but there's something that's really important for everyone to know. There were no shortcuts. Scientists from all over the world dropped what they were doing so that they could help with it. We've been taking vaccines our whole lives. They've been approved by the same government, the same processes. Let's move forward and get back to real life. And when people say this is an experiment, no, this is the best of science coming from the most informed experts in the world. Follow the science and get the vaccination. Though we've made tremendous strides to develop the COVID-19 vaccines, it doesn't matter if we can't get Americans to accept them. I was among the first Marylanders to receive a vaccine, and I'm confident about its safety and effectiveness. Every day, COVID-19 vaccines become available to more and more Marylanders. When one is available to you, please get vaccinated. It's not just about you. Think about doing this for our community. So that my family, your family, our friends and loved ones can move forward and that we can eradicate COVID-19. Taking the vaccine gives us a reason to do hope and a reason to be proud. The vaccines are here. They're effective and will be available to all Marylanders. No questions asked. Getting vaccinated is the best chance we have for ending the pandemic. We can end COVID-19 together. Vaccinate and protect the people you love. This vaccine works. Go Vax. Let's end COVID, Maryland. Protéjase. Proteja su familia. Go Vax, Maryland, to protect yourself, your friends, and your family. Learn more at covidlink.maryland.gov. Muchísimas gracias por todo su tiempo y acuérdese, por favor, lávense las manos, cuida su distancia y use máscara. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la señora Herrera por compartir con nosotros tan valiosa información y ponernos al tanto sobre qué el Departamento de Salud y el Estado está haciendo en beneficio de nuestra comunidad. Les recordamos que si usted tiene alguna pregunta para alguno de los panelistas, puede escribir su pregunta en la casilla de Q y A y si desea, puede escribir hacia quién quiere dirigir la pregunta. Ahora vamos a pasar con la doctora Kathleen Page. La doctora Page va a estar hablándonos sobre cómo se fabrican las vacunas, qué tan efectivas son y por qué debemos creer que las mismas son efectivas. Adelante, doctora Page. Hola, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos ustedes que están escuchando un sábado de tarde. Voy a tomarme unos minutitos para explicar un poquito cómo las vacunas se desarrollaron y la efectividad y especialmente la seguridad, porque veo por las respuestas que la gente está principalmente preocupada de que esta vacuna se asegura y después tendremos oportunidades de contestar preguntas. Primero, ¿cómo funciona una vacuna y cómo se produce? Las vacunas, y esto no es específico a la vacuna del COVID, sino las vacunas en general, cualquier vacuna y todos nosotros probablemente hemos recibido vacunas, sea de sarampión, cuando los bebés nacen, etcétera, funcionan con un principio. Nuestro cuerpo tiene lo que se llama el sistema inmunológico, que es realmente maravilloso y casi pilagroso. Es nuestra manera de batallar contra todas las cosas y las infecciones que nos pueden atacar durante nuestra vida. Y el sistema inmunológico básicamente son como los soldaditos que nos protegen contra esas infecciones y nos protegen principalmente a través de lo que se llama anticuerpos. Y los anticuerpos son esos soldaditos que nos protegen. Cuando uno se vacuna, cualquier vacuna, nos dan un pedacito de lo que nos quieren proteger. Y esos soldaditos se desarrollan para atacar eso. En el caso del coronavirus, el coronavirus necesita una llave para entrar a nuestro cuerpo. Y esa llave se llama spike protein, es una proteína. Y básicamente para desarrollar estas vacunas, lo que se hizo fue desarrollar mensajes que nos piden al cuerpo que desarrollemos defensas contra esa llave, contra spike. Lo que quiero aclarar es que ninguna de las vacunas nos están dando el virus entero o hay ningún riesgo de que al vacunarnos nos dé coronavirus, porque lo único que nos están dando es la llave, no todo el virus. Y es así como funcionan las vacunas. Una pregunta bastante común que me hace la gente es, yo no tengo seguridad, le tengo miedo a esta vacuna porque he escuchado que normalmente lleva 10 años desarrollar una vacuna y esta se desarrolló en un año. Es demasiado rápido, ¿cómo sabemos que es segura? Y la respuesta es la siguiente. Primero, que la vacuna se desarrolló, esta vacuna específica en un año, pero hubo una década, por lo menos, de estudios anteriores que nos permitieron avanzar tan rápido. Si se acuerdan, este no es el primer coronavirus que causa una epidemia. Hubo el coronavirus, lo que se llama SARS-CoV-1, hace 10 años que también emergió en la China. Y cuando surgió ese virus, todos los científicos que trabajan en vacunas empezaron a trabajar cómo desarrollamos una vacuna para ese virus. Ese virus desapareció, por suerte, y nunca causó la pandemia que este virus ha causado. Pero esa investigación científica fue lo que nos dio el paso adelante. Cuando surgió este virus, ya teníamos todo casi preparado, los científicos, como para desarrollar una vacuna para este. El otro punto importante es que, como nunca en la historia realmente del mundo, por esta pandemia que ha causado tanto sufrimiento, investigadores de todos lados se unieron para poder trabajar juntos, de una manera que nunca se había visto. En el mundo de las ciencias, a veces hay mucha competencia y cada uno trabaja por su lado. Pero en este caso, por ser una emergencia tan importante, todos pusieron cabezas juntos para lograr desarrollar estas vacunas. Y fue por eso que pudimos hacerlo mucho, mucho más rápido de lo que podríamos haberlo hecho en otro momento. La suerte fue que, en realidad, nosotros, como médicos e investigadores, teníamos esperanzas de desarrollar una vacuna que fuera de repente 60, 70% efectiva. Pero nos sorprendimos porque las noticias, cuando salieron los resultados de los estudios, fueron todavía mejores. Estas vacunas protegen al 95%. ¿Qué quiere decir 95% de protección? Quiere decir que, digamos, que tengamos un grupo de personas que no se vacunaron y otro grupo que sí se vacunó. Y en el grupo de personas que no se vacunaron, hay 20 personas con coronavirus bastante serios. En el grupo que se vacunó, en vez de 20 va a haber solo una. No es cero, no es que no va a haber ninguna, pero va a haber muchísimo, muchísimo menos. Y si uno piensa a escala grande, eso hace una diferencia completamente diferente. Entonces, baja el riesgo de que uno se contagie muchísimo con el coronavirus. Y el tercer punto, que es el punto más importante, es segura. Y por suerte, todo indica que esta vacuna es sumamente segura. Que hay algunos efectos secundarios, los hay. La mayoría de la gente, casi todos, nosotros, tengo muchos conocidos que recibieron la vacuna porque trabajo en el campo del sector salud y los trabajadores de salud hemos todos recibido la vacuna o se nos ha ofrecido. El síntoma más común, digamos, después de darse la vacuna, es que duele el brazo. Y eso casi todo el mundo le duele el brazo por lo menos un día. Como que le hubieran dado un coñete. Eso no es nada serio. Uno se puede tomar un Tylenol, de repente una ibuprofena y se va. Eso no pasa nada. En alguna gente les puede dar una fiebre, dolor de cuerpo, que es molestoso, pero tampoco serio ni nada preocupante. Y eso se va al día. Y de la misma manera se puede manejar con Tylenol o alguna otra cosa. Y básicamente estos síntomas dicen, nuestro cuerpo está respondiendo a la vacuna. Nuestro cuerpo recibió ese mensaje. Por favor, defiéndase contra esta llave del coronavirus. Y está produciendo los anticuerpos, o es decir, los soldaditos, que nos van a proteger contra el coronavirus si alguien trata de contagiarnos. Lo que ha dado mucha alarma, pero quiero clarificar, es que hay muy pocos casos contados con la mano. Realmente contados con la mano. Las primeras, para darles una idea, de las primeras 4 millones de vacunas que se dieron en este país, hubo 20 a 30 personas que tuvieron una reacción alérgica. 20 a 30 de 4 millones. Es muy, muy poco. Y no es diferente a otras vacunas que también corren el riesgo de que uno tenga un poquito, algunas personas, muy pocas, tengan una reacción alérgica. Esa reacción alérgica ocurre en los primeros 15 minutos. Y se maneja. Nadie se ha muerto por esa reacción alérgica. Porque cuando, en cuanto al paciente le dan la vacuna, empieza a presentar síntomas de alergia, hay remedios que uno puede dar inmediatamente y se soluciona. Y es por eso que cuando uno va a darse la vacuna, le piden que se siente ahí 15 minutos. Para asegurarnos de que no tenga esa reacción alérgica. Y si la tiene, que es muy, muy improbable, que haya personal médico y le dé el remedio necesario. Entonces, cuando uno sale, después de haber esperado esos 15 minutos, tiene la certeza de que ya no tiene riesgo de correr de la reacción alérgica. Eso ya, ese periodo ya pasó. Y que de repente le dé dolor de brazo, de repente le dé alguna fiebre. Pero eso, como les digo, no es serio ni es preocupante. En realidad es buena noticia. Quiere decir que nuestro cuerpo está respondiendo a la vacuna. Por último, y rápidamente, he escuchado que la gente me dice, ha escuchado que se muere gente. La gente se ha muerto después de darse la vacuna. Y eso lo quiero decir muy, muy claramente. No ha habido ni un caso. Y en este momento estamos hablando de que se han dado más de 50 millones de vacunas en Estados Unidos. No ha habido ni un caso de alguien que se haya muerto por recibir la vacuna del coronavirus. Han habido, si uno lee las noticias, algunas personas que se dieron la vacuna del coronavirus, salieron y de repente los pisó un auto. O de repente tuvieron a la semana, dos semanas, un ataque al corazón. Eso no quiere decir que se han muerto por la vacuna. Acordemos unos que estamos vacunando a gente muy mayor, de 95 para arriba, y alguno que otro se va a morir, pero se iba a morir de cualquier manera. No es, y esto se investiga muy seriamente, ningún caso ha sido porque alguien se dio la vacuna. Entonces, con esto voy a dejar para que puedan hablar los otros panelistas y contestar preguntas cuando las tengan. Muchas gracias, doctora Page, por brindarnos información tan precisa y de forma tan clara sobre las vacunas. Yo estoy segura que muchos de nuestros asistentes ya han comenzado a descubrir datos que desconocían sobre las vacunas, información que ciertamente hace la diferencia al momento de tomar una decisión por nuestra salud. En este momento le corresponde el turno al doctor Julio Menocal. Él estará compartiendo con nosotros información relacionada a cómo los latinos se han afectado con el COVID-19. Además, expondrá los datos y los problemas que se han observado relacionados a este virus y cómo la vacuna puede ayudar a nuestra comunidad. Adelante, doctor Menocal. Gracias, Jennifer. Buenas tardes a todos. Me encanta verlos. Jaime, qué bueno verte otra vez. Hace años que no te veía. El COVID-19 ha sido devastador en la comunidad latina. Al principio tuvimos un problema en que no conseguíamos pruebas para poder hacer los pacientes latinos. Había casos en Montgomery County donde la gente blanca le estaba haciendo pruebas a los perros. Sin embargo, en Frederick no podíamos hacer una prueba a los latinos. Eso ya cambió. Cambió porque nos pusimos bravos, protestamos, llamamos a los jefes de gobierno, a nuestros representantes y las cosas han cambiado. En Maryland, el 11% de la población es latina. Sin embargo, el 4% de las vacunas ha sido administrada a los latinos. Quiere decir que una pérdida del 60%. Es difícil conseguir vacunas. Es difícil conseguirla para latinos. A mí me tocó rogar y suplicar y ponerme de rodillas para que me la pusieran a mí y a mis empleados. Y yo soy médico. Entonces, a los otros latinos les va a tocar mucho más difícil. Los latinos estamos poniendo los muertos en esta pandemia. Somos los que hacemos el trabajo que nadie más quiere hacer. Y por eso no estamos de primeros, ni de segundos, ni de terceros, y mucho menos de cuartos. Entonces, si llega la vacuna, si les llega a tocar, por favor, póngansela. Porque esa vacuna, para que ustedes la puedan recibir, quiere decir que ha habido médicos, pastores, empresarios, que han luchado, que han trabado, que han protestado, que han peleado. Yo no he hecho sino pelear para que esa vacuna esté disponible para nuestra gente. Entonces, por favor, póngase. Yo ya me la puse, pero fue a las patadas. Y fui al Health Department y me trataron muy bien. Me hicieron, fue rapidísimo. Me sentí un poco de fiebre dos días. Pero nuestros pacientes mayores de 75 años, 65 años, con problemas médicos graves, con diabetes, les está costando trabajo que les pongan las vacunas. Entonces, por favor, cuando llegue la vacuna, por favor, póngansela. ¿Qué va a pasar? Va a llegar la vacuna esta de J&J, que tiene 67% de efectividad el primer mes, el segundo mes, el 80%, el tercer mes, el 95%. Esa es la que nos van a dar los latinos. Esa es la que nos va a tocar a nosotros. Y nos la vamos a poner. Yo me la voy a poner también. Ya me puse la otra, pero me voy a poner todas las vacunas que salgan. Porque no es justo que a los nuestros nos estén tratando así. Gracias. Agradecemos al Dr. Menocal por compartir con nosotros valiosa información. Ahora les recordamos que si alguien tiene alguna pregunta, ya sea para el Dr. Menocal o algún otro participante, puede escribir su pregunta en la sección de Q&A y estaremos al final de esta sección contestando sus preguntas. Ahora pasamos con nuestro cuarto y último panelista de esta tarde, quien es el abogado Jaime Aparisi. Él en esta ocasión estará dándonos a conocer cómo los inmigrantes han sido impactados por el COVID-19, las vías que pueden usar los inmigrantes para poder vacunarse y también nos orientará sobre los riesgos legales que podrían enfrentar al recibir una vacuna. Adelante, abogado Aparisi. Muchas gracias, Jennifer. Y muy buenas tardes y gracias por invitarme a esta conferencia. Gusto verle también al Dr. Menocal y gracias a María Herrera y la comunidad hispana que ha hecho tanto por la comunidad ahí en Frederick y todo el estado de Maryland. Lo primero que quería hablar es sobre inmigración, porque soy abogado de inmigración y hay gente que tiene miedo de que se va a usar el registro de las vacunas o los lugares de vacunas para arrestar gente, deportar gente. Te puedo asegurar que no, que no es así, que la administración de Biden ya puso póliza sobre eso, de que no hay que tener miedo en esa situación. En cuanto a razones legales para vacunarse, date cuenta que van a haber muchas cosas que probablemente no vas a poder hacer en el futuro si no te vacunas. Quizá viajar, se está hablando de que posiblemente en un futuro para vuelos domésticos se van a requerir vacunas para muchísimas cosas. La vacuna, de mi punto de vista, solo trae ventajas legales y no veo ninguna desventaja. Y eso es todo lo que tengo para decirles esta tarde. Por favor, si tienen preguntas, las escriben. Gracias. Muchas gracias, abogado Parisi. Ha llegado el momento de interactuar con nuestros panelistas en la sección de preguntas. La primera pregunta que hemos recibido en la casilla de aquí que provee el Zoom es, entiendo que esta pregunta es para la doctora Page, y es cómo se puede investigar o probar que la muerte no fue por la vacuna. Bueno, se ve, por ejemplo, por qué la causa de muerte de la persona, qué factores de riesgo, dependiendo de la situación, en algunos casos, si la familia permite una autopsia, se hace la autopsia. Pero cuando uno piensa en muerte por vacunas, y como digo, las vacunas no son nuevas, es la misma tecnología que se está usando. La razón principal podría ser una reacción alérgica que cause que alguien se muera en ese momento. Y eso no ha ocurrido. Han ocurrido reacciones alérgicas, pero no ese tipo de cosas. Hay ciertas vacunas, pensando en vacunas que pueden causar la muerte, muy, muy inusual, pero la vacuna del coronavirus no es ese tipo de vacuna. Hay algunas vacunas, no la del coronavirus, que dan como el patógeno atenuado, y a largo plazo, después de años, cuando a una persona, por ejemplo, le bajan las defensas, puede causar problemas, y en esos casos, de repente, complicaciones y hasta la muerte. Pero eso es algo súper inusual. Ocurre, por ejemplo, muy ocasionalmente con la vacuna de la BCG, que muchos de nosotros, si somos extranjeros, nos la dieron cuando éramos niños, porque es la vacuna más común que se da en el mundo para tuberculosis. Pero en el caso del coronavirus, a corto plazo, no hay ninguna lógica, digamos, que uno diga, alguien le dio el ataque al corazón, fue por el coronavirus. Esta gente tenía el colesterol alto, hipertensión, muchos otros factores de riesgo que causen un ataque al corazón, no la vacuna. Pero sí se hace una investigación muy detallada de qué fue la causa de muerte y puede haber sido asociada a la vacuna o no. Perfecto, muchas gracias, doctora Page. La segunda pregunta que recibimos por aquí es para el doctor Menucal. Y preguntan, si uno ha tenido COVID y se ha recuperado, ¿necesita vacunarse al igual que todos? Sí, es importante vacunarse, aun cuando haya recibido uno, haya sido infectado. Por tres motivos. Primero, no sabemos si la inmunidad después de la enfermedad va disminuyendo y vuelve a ser uno sujeto a que haya infectarse. Segundo, hay variedades nuevas del virus. Y tercero, la gente que se enfermó, que le das una vacuna y la doctora Page puede contestar, tiene unos niveles de inmunidad muy altos. Por ejemplo, mi hijo tuvo COVID hace dos semanas y se recuperó. Y estamos planeando un viaje para agosto, septiembre. Le dije, te tienes que poner la vacuna antes de que salgamos a ninguna parte. Se puso bravo, pero esta la ganó yo. Muchas gracias, doctora Menocal. Y ahora pasamos con nuestra compañera, la doctora Emma, que tiene otras preguntas para los panelistas. Muchísimas gracias a los panelistas y también a pastora, doctora Jennifer, por dirigirnos en estas conversaciones. Hay algunas personas, doctora Page, que están preocupadas sobre la relación de las vacunas con las mujeres que están embarazadas. ¿Hay riesgos para las mujeres? ¿Recomiendan que se pongan la vacuna las mujeres embarazadas? ¿Qué han dicho los ensayos clínicos sobre esto? Esa es una excelente pregunta. Y una pregunta que se hace muy comúnmente. En este momento se recomienda que las mujeres embarazadas se den la vacuna. Y también, y asociado, a veces me preguntan, ¿se recomienda para gente con diabetes, gente que está bajo tratamiento de cáncer, gente con VIH, etcétera, etcétera? Y la respuesta es siempre sí, porque estos son los grupos que tienen el riesgo más alto de tener COVID severo. Y esto es lo que queremos prevenir, el COVID severo, el COVID que puede causar terapia intensiva y en el peor de los casos la muerte. Entonces, en esos grupos vulnerables con problemas crónicos de salud, la embarazada no está con problemas crónicos, pero se recomienda. En el caso de las embarazadas sí quiero dar un poquito más de explicación. Los ensayos, que cada uno de ellos incluyó más o menos 30 a 40 mil personas, no incluían, excluían a mujeres embarazadas, porque cuando hacemos ensayos de vacunas o medicamentos nuevos, generalmente se empieza con gente que no está embarazada y después se baja a las embarazadas y a los niños. Sin embargo, a pesar de que se excluyó a mujeres embarazadas, algunas mujeres quedaron embarazadas durante el estudio, porque hay un periodo de un mes entre la primera vacuna, segunda vacuna, algunas no sabían que estaban embarazadas. Así que hubo mujeres embarazadas en estos estudios y no hubo ninguna señal de que esta vacuna iba a causar problema. Y de la misma manera nos estamos basando en la información que tenemos histórica. Como les digo, esta vacuna es una vacuna nueva para esto, pero hemos tenido muchas vacunas en la historia. Y las vacunas, y en base a lo que sabemos, la vacuna es segura. Ya se la ha dado a muchas mujeres embarazadas, no ha habido ningún problema. Y entonces la recomendación ahora, en base particularmente a que las mujeres embarazadas tienen un riesgo más alto de COVID severo, es que sí se vacunen, que conversen con su obstetra y tomen una decisión informada, pero la recomendación es que sí. Muchas gracias. También otra pregunta para la señora María Herrera es ¿los niños serán vacunados antes de entrar a clases? ¿En persona? Esa pregunta no se la pudiera contestar yo, a lo mejor uno de los médicos que están paralistas lo pueden contestar. Ok, gracias. Yo creo que puedo contestar. Y sí, el doctor Menocal quiere aumentar también. Estas vacunas no están aprobadas en este momento en niños, por la razón que dije anteriormente. No solo esta vacuna, sino cuando se hacen ensayos sobre vacunas, remedios nuevos empiezan adultos. Y las vacunas solo han sido estudiadas en una en niños de 16 para arriba, personas de 16 para arriba y la otra de 18 para arriba. En este momento se están conduciendo estudios en niños de 10 a 18 años y esperemos que pronto vamos a tener esos resultados. Y si la vacuna parece que es tan segura en niños como en adultos y efectiva, esperemos que se apruebe para niños y podemos empezar a vacunar. Sin embargo, todo eso lleva un poquito de tiempo. Y en este momento hay realmente una emergencia en este país de niños que no están yendo a la escuela, especialmente los niños que están en estado socioeconómico más bajo, que están sufriendo más que ninguno porque no tienen la infraestructura, las computadoras, etcétera, para estudiar. Y entonces la CDC ha sacado recomendaciones esta semana sobre qué medidas deben tomar las escuelas para poder abrir seguramente. Y eso no, digamos, la vacuna es parte, pero no requiere que los niños estén vacunados para volver a la escuela. Han habido ejemplos en este país y también en otros países donde se han podido abrir las escuelas con seguridad. Claro, hay que usar las medidas que conocemos. Usar máscara, el distanciamiento. No todas las escuelas de repente tengan la capacidad. Abrir las ventanas, ahora que el tiempo esperemos que en dos meses se empiece a mejorar un poquito, hacer lo máximo posible para usar esas medidas de protección que ya las conocemos. Máscaras, distanciamiento, abrir las ventanas, ventilación, y en todo lo posible abrir las escuelas. Como digo, algunas escuelas no van a poder porque o hay demasiados casos en la comunidad que no es seguro o no tienen la infraestructura. Pero consideramos, y la CDC considera que muchas escuelas van a poder abrir antes de que todos los niños se vacunen. Muchas gracias. Dentro de la comunidad hispana latina se escuchan rumores sobre la vacuna conteniendo un microchip para poder ver dónde la gente se encuentra. Entonces me gustaría que respondamos esta pregunta. Tal vez Dr. Page y Dr. Menocal se pueden responder a eso, pero también me gustaría escuchar del abogado a Jaime para que nos dé la parte de ley en cuanto a la privacidad y lo que eso incluye si esta vacuna lleva un microchip. Si quiere empiezo yo, pero Dr. Menocal. Bueno, primero, no, no hay un microchip. Creo que la confusión es que esta vacuna, las dos vacunas que están aprobadas, son, tienen, mandan, como dije, mandan un mensajito a nuestro cuerpo, produzca esta llave. Y ese mensaje tiene un componente genético. Ese mensaje no dura mucho. Una vez que entra al cuerpo que nos vacunan, está ahí unas horitas y desaparece, nunca jamás entra a nuestro núcleo, no se vuelve parte de nuestro componente genético, nada de eso. Es solo un mensaje, como si fuera un mensaje de texto, un Snapchat que le dice al cuerpo, haga, produzca esto para que montemos defensas. Les diría también que cualquier persona que tenga un teléfono y lleve el teléfono en el bolsillo, hay mucho más monitoreo, claro que con cierta privacidad, pero la gente puede saber dónde está usted por el uso de teléfono, mucho más que por cualquier vacuna que se pueda dar. Y bueno, voy a parar para que puedan hablar los otros. Yo estoy de acuerdo, doctora Page, aquí no se ha demostrado eso. Esta teoría del ADN surge de nuestros compañeros y hermanos afroamericanos. Acordémonos que en el año 1948, en el pueblo de Tuskiki, Alabama, se hizo un estudio financiado por el gobierno americano en que se inyectaron a mil personas afroamericanas con sífilis y no se les dio tratamientos y les hizo un seguimiento de 30 años a ver cómo era la historia natural de la sífilis. Entonces nuestros hermanos afroamericanos con razón no se quieren vacunar y es por ese miedo. Las cosas han cambiado muchísimo. Un microchip, yo no sé cómo es que se hace eso, y estas vacunas no cambian el ADN. Pero desgraciadamente es que la historia nuestra, de nuestro país, por muchas, muchas décadas ha sido una historia en que ciertos grupos se han usado para experimentos. Y yo creo que eso ya no se da, ¿no? Eso es una cosa del pasado, de la historia patria y lo que pasa ahora. Hay tantas leyes y tanta protección que poner un microchip a cambiar el ADN. Primero, que es imposible. Y segundo, que no creo que se pueda. Ahora, si alguien quiere investigarme y poner un microchip a mí, los invito, pero se van a aburrir, porque mi vida es lo más aburrido del mundo, ¿ok? Y es la realidad, es que nuestra vida es muy aburrida. Ok, Jaime. Gracias, Dr. Menocal. Bueno, que si hay microchips en las vacunas, yo creo que no. Yo soy abogado, no médico, pero la cuestión legal sería totalmente ilegal poner un microchip en una vacuna, porque estás dando consentimiento de que te vacunen, ¿no? Que te pongan un microchip. Entonces sería de que la gente que estuviera atrás de esos podía enfrentar consecuencias criminales por eso, ¿no? Eso es parte de teorías conspiratorias que existen en el Internet de gente que está en contra vacunas. No hay que escuchar a esta gente. Hay que escuchar a estos dos médicos y la comunidad de los médicos que saben que todos han puesto la vacuna. Y yo creo que es el mejor ejemplo de lo que hay que seguir, seguir lo que hacen los médicos. Gracias. Gracias. Una última pregunta para después pasarle a la pastora Jennifer, que hay tres preguntas más y después seguimos con la agenda, es si las personas no tienen seguro médico, doctores y doctora, ¿dónde van? ¿Qué hacen? ¿Y qué hay disponible? ¿En qué lugares ellos pueden ir y buscar para ponerse la vacuna? La vacuna es gratis. Un médico puede cobrar 15 dólares por poner la vacuna, pero no puede cobrar por nada más. Entonces, el problema es que ningún médico en Maryland ha recibido la vacuna. Esto se ha limitado solo al Health Department, a los hospitales. Y a través del Health Department en los hospitales también se pueden poner las vacunas. No hay que ser ni residente ni ciudadano para ponerse la vacuna, porque la gente lo que quiere es que todo el mundo esté protegido. Entonces, el problema grave es estar en el grupo 1A, 1B o 1C, que son los que están vacunando ahora, y esa es la parte difícil. La otra parte difícil es que esas citas se están haciendo por internet. Hay mucha gente que no tiene internet o no entiende en internet, o tiene solo un teléfono y no les funciona bien. Entonces, esa es la otra parte difícil. Pero en cuanto a cobro a través del Estado, del gobierno, de los hospitales, la vacuna es gratis. Sí, yo, digamos, eso es totalmente gratis. No importa si uno tiene seguro de salud, no importa si uno tiene médico o no, porque va a haber otras maneras de recibir la vacuna. Y especialmente importante, no importa si uno tiene papeles o qué estatus migratorio tenga. Esta vacuna está disponible para todos. Y también aclarar, creo que el abogado también lo dijo, que en este país hay leyes que protegen la información médica, y darse la vacuna es información médica. Es decir, que esa información no se puede compartir con ninguna otra autoridad que no sea de salud pública. Es decir, no tiene ningún riesgo para su estatus migratorio, etcétera. Muchas gracias. Jennifer. Bueno, damos gracias a todos los panelistas. Sabemos que aún hay algunas preguntas por responder. Estas preguntas ya se van al momento, después se le van a estar enviando las respuestas. Nuevamente agradecemos a los expertos y a las expertas en esta tarde por compartir con nosotros tanta información valiosa que ciertamente nos ponen en perspectiva sobre los temas que hoy en día se escuchan a diario y que en muchas ocasiones son afectados por expresiones falsas. Hoy hemos dado un gran paso educándonos por nuestro bien y el bien de nuestra comunidad. Si usted se encuentra con personas que están preocupados o carentes de información, ya ustedes tienen herramientas que pueden compartir con ellos y datos certeros que han venido de parte de los expertos. Ya saben, se le había mencionado, siga poniéndose su mascarilla, mantenga el distanciamiento físico, lávese las manos y siga con estas medidas de prevención. Además, queremos compartir con ustedes otros recursos disponibles que son unos links que tenemos disponibles a través de internet. Tenemos información en español. Uno de estos es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Ellos también tienen información sobre el coronavirus en español. También hay información sobre las vacunas, información específica del estado de Maryland, del condado de Frederick, del condado de Montgomery, de Prince George y de la ciudad de Baltimore. Así que todos estos links van a estar disponibles para cada uno de ustedes. Va a llegarle a través de su correo electrónico. Esté pendiente y siga informándose sobre este tema. Finalmente, nuevamente, gracias. Gracias a todos los panelistas y panelistas de esta tarde, a la señora Herrera, a la doctora Page, al doctor Menocal y al abogado Aparisi por enriquecernos a cada uno de nosotros con el conocimiento que ustedes tienen y lo compartieron con nosotros. Y además agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta tarde, a todos los que están participando, que están recibiendo este webinar. Confiamos que esta información sea de mucho provecho para cada uno.